Aún está disponible el concurso de fanfic, solo suben fanfic y pon asterisco cffbiblio. Gracias. Hola gente, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si el rey Carfreeze no les borraba la memoria. Empecemos. Lo primero es que se sorprendan de que venga de fuera de los muros, ya que nunca nadie había venido de afuera. Era más común que gente escapara. Grecia sería reservado respecto a eso y probablemente huiría. O tal vez y lo perseguiría al llegar a las murallas, atrapado. Y dentro de los muros le harían preguntas. Grecia intercambiaría algunas conversaciones. ¿Qué chadix probablemente sería de la guarnición? Y no estaría contento con el régimen. Por lo que decide pasar por alto a Grecia, siendo él en esta ocasión quien tenía que encargarse de qué pasaría con Grecia. Pidiéndole detalles. Grecia dice que a su tiempo lo dirá. Hasta entonces Kate ayuda a Grecia con un hogar y un empleo. Ayuda a ocultar su identidad y a camuflarla un poco. Grecia se casaría con Carla y todo lo de la historia original. Ya que en la historia original mismo, Grecia dejó su misión para estar con su familia. Incluso hasta cuando tuvo la oportunidad de matar a los reyes, no lo hizo. La diferencia sería que en esta ocasión, pocas personas que son del círculo interno de Grecia, pensarían que Grecia es un refugiado que huyó de Marley. Mientras que el resto de las murallas lo desconoce. Pero absolutamente solo Grecia es consciente de que tiene su poder titán. Grecia investigaría del rey actual que sería Uri Reis. Sin embargo Grecia dejaría de lado su misión, tendría una familia. Un día llegarían los guerreros de Marley y destruiría Shiganshina. Grecia se había ido ese día. Y al enterarse de la caída, cambió de rumbo. Con su estatuto de doctor se hizo pasar porque iba a visitar a un paciente que vivía en la capital. Así metiéndose al castillo Reis. Al llegar interrumpió en una audiencia que debatía que harán con la llegada de los Marley. Mientras que Frieda, que era la nueva reina. Llegó. Decía que llegó el momento de darles el poder a los Marley. Pero llegó Grecia, histérico. Exigiendo que encare a los Marley. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Le preguntó la reina. Grecia le diría que viene de Marley y todo eso. Con solo oír que venía de Marley. Dijeron que lo arresten. Pero Grecia se cortó convirtiéndose en el titán atacante. Destruye el castillo matando a todos los nobles que se encontraron allí. Ahí se encontraba Rod Reis pero no su familia. Frida se convierte en titán pero Grecia la mata. Los civiles mirarían la pelea entre los titanes huyendo. Una vez que Grecia se comió a Frida salió de su titán y se ocultó. Justo a tiempo para que la policía militar central no lo encontrara. Esto sería una noticia imposible de ocultar. Se publicaría en los periódicos la noticia de que habían robado al titán fundador. Aunque según los periódicos lo habían hecho los Marley. La gente estaría en un estado horrible. Entraría en pánico. Y los guerreros no entenderían que es lo que había pasado ya que ellos no habían hecho nada. Lo único que entendían es que alguien más había robado el titán. Hay que volver a Marley decía Arnie. Pero a Reiner se le ocurre que esto es una mentira del gobierno para despistarlos. Aunque sin el titán mandíbula no les fue muy fácil averiguar. Reiner y Bertolt tenían que trabajar la tierra y Annick llevaba información. Sabiendo muy poco por lo que parecía efectivamente que se robaron al titán fundador. Mientras eso ocurría. Sabiendo que ya no tienen el titán fundador. Los grupos que conspiraban contra el gobierno tomarían más poder. Grisa le había dado su poder titán a Eren. Así que no participó en una revolución que ocurriría posteriormente debido a la mala distribución de alimentos. Ocurrida por el rey Urieg que siguió a Frieda. Imagino que sería similar a la revolución rusa o francesa. Ya que el miedo de que les mataran los Marley. El no tener su arma principal. Y el hambre. Además de que no tienen limitantes en los avances tecnológicos. Debido a que ya saben no les borraron las memorias. El agente 576 después de ir de una misión de viajes en el tiempo ha desaparecido. Pero tres personas han venido a reemplazarlos. José, María y Laura. Ahora ellos vivirán aventuras en el coleccionador cazando ANRs. Lea del cómic 576 colección de objetos. Kids Comics. Te lo dejo en la descripción. Gracias. No te arrepentirás. Moría. Así que acabarían con la vida de los nobles al unirse la guarnición. Entonces después de eso crearían armas contra los titanes. Y se verían obligados a crear todo el tiempo de cosas. Ante la amenaza de que ya vendrían los Marley en cualquier momento a invadirlos. Así se crearía el cuerpo de exploración. En estos cinco años Reiner Berdoliani no podían volver. Así que destruyeron la muralla rosa. Para ver si en serio se habían llevado al titán fundador. Por falta de experiencia muchos soldados morirían. Así viendo que no hay nadie y los guerreros se irían pero en el camino se toparían con Seke. Mientras que Eren es capturado por los titanes. Y entonces Eren se convertiría en titán. Así sabiendo Eren la verdad. O más o menos. Pensando que su padre era alguien de afuera de los muros que tenía un titán. Al ocurrir eso lo descubrirían. Puede que intentaran hacerle algo a Eren. Y que y Shedix iría a su defensa narrando el pasado o lo que conocía de Grisha. No se puede decir que prepararían a Eren para la llegada de Marley. Aunque han pasado cinco años desde la teca en China en lo que el pueblo concierne. Para lo que el pueblo concierne los Marley se han llevado al fundador. Y en eso acabó todo. Ya que no han atacado en cinco años. Eren quedó puesto en experimentación y como arma para recuperar la muralla rosa y maría. Cuando van a llevarlo a Troz. El titán bestia junto con los guerreros convirtieron a uno de los distritos de la muralla. China en titanes e hicieron que se enfrentaran. Bien desde lo alto como se mataban unos a otros. Regresando Eren y el cuerpo de exploración de Troz. Combatieron titanes. Allí se que se da cuenta del titán atacante. Y mientras que el cuerpo de exploración se enfrentaba a los titanes. Se que gritaba a los titanes para que se enfrenten al cuerpo. Entonces se que estando en la cima del muro. Sacaría piedras y le derivaría a Eren. Nota. Ya que antes no existía el cuerpo de exploración. En esta historia Levi nunca habría salido de la ciudad subterránea. Por lo que no habría quien vencer al titán bestia. Mike estaría ocupado con los titanes. El objetivo de se que en ese momento era quitarle a Eren la coordenada para esterilizar a los titanes. Por lo que se que se que bajaría. Iría a recoger a Eren. Y al tocar a Eren entraría en los caminos invisibles. Eren y Seke. Solo que a diferencia de que Jimmy Irfrid no tiene que reconstruir a el cuerpo de Eren. Como en la historia original. Eren despertaría viendo a Seke encadenado. Y ya que recién llegaron. Seke no sabría como romper las cadenas. Entonces entrarían al subrecuerdo. Irían a las memorias de Grecia y se ría. Pero como Eren al no conocer el detalle de la historia de su padre. Solo le diría que los males son unos malditos. Por lo que Grecia se enfocaría solo en comercia friada. La muerte de Rod y de los demás en el edificio fue daño colateral. Ah y por si se lo preguntan. Los hermanos de Freida estaban vivos. Pero no hicieron nada con historia rey. Así que Simir tampoco se metió al ejército. Y ya está viviendo por ella misma en algún lugar aislado. No está haciendo nada. Solo ve como se enfrenta. Ahora si volviendo. Eren activaría el retumbar para que se vayan los guerreros. Bueno no el retumbar. Si no tal vez es solo de la muralla interior. Los guerreros huirían. Yo no creo. No huirían con la misma rapidez que con Sephirim. Pero seguramente Pix sería más rápido que los colosales. Siendo pues que Eren activó los colosales. La primera muriera para los guerreros. Los colosales no irían a Marley. Y tendrían todavía la segunda muralla. Por lo que habiendo ocurrido eso. El ejército sabiendo que Eren tiene la coordenada. Vagamente Eren se daría cuenta de que. Vagamente Eren contaría que. Su padre le robó la coordenada. Después de haber entrado a las memorias. Por lo que la gente haría un debate. Es activar el retumbar de la tierra para ir contra los Marley. Y esto sería una democracia. ¿Tú qué crees que pasaría? Escribe en los comentarios. Adiós. Nos vemos en la próxima. Adiós. O que tiene la camiseta de sí mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado. Les invito a que se suscriban. Si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar de unos buenos memes. O contactar conmigo. Pues les dejo aquí en la descripción. En el enlace de mi página. Donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion. Como Biblios Sin Filtros. O Bibliopelicomic Recombinaciones. Donde subo los videos. Con una semana de anticipación.